Hey que tal amigos, bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo, les habla Alex y el día de hoy estaremos hablando de los mejores objetos para el competitivo en Pokémon Unite así que hay muchos objetos que podemos llegar a utilizar pero obviamente unos son mejores que otros así que vamos a estar hablando justamente de ellos, son objetos de batalla pero también hablaremos de los objetos equipados esta es una tier list que nos da Unite DB, de aquí la estamos sacando, no es una tier list que yo creé pero sí me gustaría hablar de ella quizás si necesitamos a nuestra opinión cambiar algún objeto y pues especificar el por qué creo si se merecen o no este lugar cabe destacar que estos objetos que estamos a punto de mencionar, tanto los de batalla como los objetos equipados se refieren un poquito más, no tanto a jugar en solo queue, sino están enfocados más en cuando juegas con equipos de a 5 cuando son equipos en torneos por ejemplo, que obviamente cambia la cosa, así que vamos a estar analizando primeramente los objetos de batalla, tenemos aquí en la S pues el botón escape, tenemos el cura total y el velocidad X estos la verdad es que sí son bastante usables y yo creo que no nada más en los de 5 hemos visto también cuando jugamos de 5, hemos visto equipos competitivos en torneos que les he traído aquí en el canal que usan mucho justamente estos objetos, son bastante utilizables, incluso yo creo que todavía más el botón escape, velocidad dependiendo, hay muchos Pokémon que utilizan este tipo de objetos, sobre todo por ejemplo atacantes cuerpo a cuerpo usan mucho por ejemplo Full Hit, veíamos por ahí hay algunos Sylveon por acá este que usan esto, también por ejemplo Gardevoir puede usar el X-Speed, lo puede usar también Desi-Dwai lo mismo con el botón escape, sobre todo botón escape principalmente aquellos que buscan pues algún alejarse que son papelitos como dije Desi-Dwai por ejemplo, que son papelitos y se los pueden llegar a tumbar fácil principalmente estos atacantes, aunque hay algunas excepciones como Blastoise cuando este tipo de objetos se usan también de forma ofensiva un botón escape con el movimiento United Blastoise es también bastante bueno luego tenemos por acá la A, que este va a ser por ejemplo el ataque X no estoy muy seguro si debería de ir ahí, hay muchos Pokémon que utilizan también esto he visto varios Greninja con este tipo de movimientos, he visto algunos Ragapult por ejemplo también con el ataque X, algunos Pokémon que principalmente lo que buscan obviamente es hacer daño pero también que están buscando atacar rápido, recordemos que el ataque X sube también tu velocidad de ataque entonces te hace golpear más rápido y justamente esto va para ellos no estoy muy seguro si el ataque X debería ir aquí pero pues bueno, según esto en temas competitivos sí se ve mucho entonces no lo sé por ejemplo en la B tenemos el Goalgetter y tenemos también la Poción ok, entonces yo siento que la Poción incluso no debería ir tampoco a la mano del Goalgetter aunque sí lo he visto en el tema competitivo sobre todo y lo sabemos en estos Sableye por ejemplo, yo creo que es el Pokémon principal alguno que otro Talon, Flame, alguno que otro no sé si todavía pues Lucario lo llegue a utilizar ya no mucho pero pues puede ser ahí algún movimiento o algún objeto que pueda llegar a tener pero no lo sé, siento que todavía la Poción le da muchísimo más por ejemplo la Poción esa sí se la podemos dar a Revenant, se la podemos dar a Slowbro se la podemos dar incluso a algunos atacantes que puedan llegar a resistir un poco más o bueno, no tanto atacantes sino equilibrados principalmente les puede llegar a servir aunque por ejemplo como el video de Silvion que saqué que les decía que también Silvion puede llegar a tener la Poción el Binazor puede llegar a tener la Poción entonces siento que hay más con Poción y que es más efectiva que incluso el Apuratantos no lo sé, yo la Poción al menos la subiría a la A no sé qué opinan ustedes pero bueno, eso es lo que veo y por ejemplo tenemos ahora en la C tenemos aquí el Fluffy, la cola de Skitty este objeto la verdad es que cada vez se ha visto menos creo que necesita por ahí tal vez algún buff o algo así lo mismo con el humo o ralentizador porque son objetos que ya casi no se utilizan es muy raro verlos tanto en torneos tanto de 5 como también incluso en solo que son objetos que ya casi no se utilizan incluso por ejemplo el humo yo creo que el único Pokémon que lo utiliza actualmente es Confi y nada más porque no le queda de otra prácticamente lo tiene que usar sí o sí que es el único que le sirve a su huésped por así decirle cuando se le trepa a los demás entonces creo que el humo le puede servir obviamente al Confi pero de ahí en fuera ninguno de los otros objetos le puede servir como tal a Confi porque la poción de todas maneras no le sirve mucho porque se lo toman rápido tal vez por ahí un botón escape pero si vas a estar trepado pues el botón solo te serviría en algunos casos específicos serviría incluso más por ahí el humo entonces es el más utilizado en Confi yo creo que está bien solamente subiría la poción un poco más y no estoy seguro si el ataque X no, sí lo dejaría ahí pero el ataque X lo pondría debajo de la poción pero arriba de la pura tantos en mi caso creo que así iría muy bien ahora vámonos con los objetos equipados también que esto también es muy interesante son los objetos igual más competitivos más utilizados dependiendo obviamente de los Pokémon y en primer lugar tenemos por ejemplo las pesas obviamente yo no estaría en desacuerdo en absoluto de las pesas son objetos que se usan demasiado en competitivo pues prácticamente casi todos los equilibrados usan esto hay casos en los que incluso hasta los defensivos lo llegan a utilizar por ejemplo Snorlax o más que Snorlax incluso todavía Trevenant, Mamoswine lo llegan a utilizar mucho el Cross-Tall que bueno aunque no se ve mucho en competitivo es una excelente opción para el Cross-Tall también entonces las pesas son definitivamente una S luego tenemos aquí a Body Barrier que no estoy tan de acuerdo en que esté en una S yo lo pondría tal vez un poquito más abajo en una A tal vez este sí es un buen objeto y sobre todo utilizándolo con Pokémon que aguantan mucho para que den también pues un buen escudo sin embargo recordemos estamos hablando de equipos de A5 y de torneo entonces cuando se forman este tipo de equipos sí creo que se utiliza más la Body Barrier no tanto en SoloQ pero sí en equipos de 5 porque esto va a utilizarse para ayudar a los compañeros entonces creo que estoy entre un poquito de acuerdo aunque no me gusta verlo tan tan elevado no sé yo lo pondría tal vez un poquito más en la A hasta acá pero esa es la razón por la que está un poco más elevado sé que en SoloQ quizá no se utilice tanto pero bueno luego tenemos el repartir experiencia que en equipos de 5 y torneos es un objeto que se usa demasiado yo creo que incluso se debería de empezar a utilizar muchísimo más todavía en SoloQ porque es un objeto bastante bueno tocan ver muchos equipos en el competitivo en donde utilizan el repartir experiencia hasta dos Pokémon al mismo tiempo del mismo equipo entonces eso les ayuda bastante para tener un muy buen early empezar a ganar este terreno empezar a ganar de todo agarrar experiencia subir de nivel y obviamente puedes conseguir más rápido el movimiento Unite el repartir experiencia definitivamente es de los mejores luego tenemos la cinta Focus que prácticamente casi cualquier Pokémon puede llegar a utilizar obviamente debe de estar en una S a excepción claro de los papelitos como tal pero de ahí en fuera los equilibrados los support los defensivos pueden usar este este objeto es un objeto bastante bastante bueno yo creo que incluso pues prácticamente de los más más utilizados luego tenemos por acá la cuchara la cuchara que no tiene mucho de haber salido pero ha sido bastante utilizada también en muchos de los Pokémon obviamente del lado especial entonces muchos Pokémon han estado utilizando estos Pokémon como Espeon como Pikachu como Gardevoir han estado utilizando esto Delphox también y les está sirviendo mucha la cuchara entonces la cuchara definitivamente yo creo que también la podemos colocar aquí en una S no tanto como el Choice Specs por ejemplo este este objeto estas gafitas también hacen muy buen daño también le ayudan a los atacantes especiales pero el hecho de ignorar las defensas especiales le le da un un boost muy bueno a la cuchara sobre estas gafas luego tenemos por acá en la A además de las gafas el amplificador que también veíamos que se utiliza mucho en Pokémon como Delphox sobre todo los Pokémon que cargan rápido su Unite darle esto pues le ayuda todavía muchísimo más lo vemos también en otros Pokémon como por ejemplo me tocó ver ahí por ahí algún Silvion creo que Dodrio alguna vez le dieron también este este objeto para que obviamente tenga menos cooldown porque Dodrio es un Pokémon muy utilizado también en el tema competitivo así que esto le quita todavía el cooldown y es bastante bueno luego tenemos dos opciones aquí para atacar un poco más rápido que es el la cinta o la Muscle Band y la Rapid Fire entonces tenemos estos dos que atacan rápido son muy similares sin embargo si tienen ahí una pequeña diferencia dependiendo a quién se lo vas a estar colocando si quieres hacer un poco más de daño con el ataque pues le vas a poner el Muscle Band si lo que buscas sobre todo es atacar un poco más rápido usas el pañuelo combo entonces pero son ambos muy buenos incluso se pueden llegar a combinar también y eso les ayuda bastante luego tenemos también otros movimientos otros objetos perdón que también se pueden combinar que son la garra afilada y el periscopio que son bastante buenos sobre todo para a quienes les sirve mucho el tema de los críticos llámese por ejemplo Azumarill con periscopio también es bastante bueno Urshifu se ve mucho con esto Lucario Machamp quién más bueno será ahora pues no no tanto Zorak es el que sí por ejemplo que ahora se está viendo más a Zorak le va muy bien con esto y se ve más en el competitivo así que estos objetos también son bastante buenos y luego por último tenemos el seguro de habilidad que por ejemplo Urshifu y muchos otros Pokémon que pueden llegar a aguantar como Azumarill Aegislash incluso por ahí hasta Garchomp pueden llegar a servirle el Mammoth también Trevenant sobre todo son Pokémon que pueden llegar a utilizar mucho este objeto así que yo definitivamente no le movería absolutamente a nada de la A estos objetos sí son los más utilizados creo yo y son bastante buenos luego tenemos acá en la B ya un poquito menos utilizados incluso por ejemplo vemos por aquí no me voy a poner a explicar cada uno de ellos pero creo que aquí de la B por ejemplo la piedra la piedra por ejemplo la piedra es un objeto que se usa con algunos Pokémon por ejemplo como Dodrio yo creo que Dodrio justamente es el que le da ese boost hay algunos Deciduay que incluso lo usan hay algunos Absol por ejemplo que usan también la piedra pero no hay demasiados no lo sé sin embargo por ejemplo comparándolo con la C definitivamente creo que la piedra está por arriba o por encima de estos dos objetos por lo tanto creo que está bien que se coloque en la B luego tenemos aquí la galletita que le sirve mucho al Snorlax le sirve pues en general todos los defensivos a todos los supports veíamos incluso ayer que a Silvion le puede llegar a servir con el set que les traje entonces la galletita también va muy bien el Scorchill no se usa demasiado como para ponerlo en A y S como antes se hacía sin embargo si va muy de la mano cuando quieres llegar a hacer algunas anotaciones sobre todo les digo con Pokémon que pueden llegar a aguantar muy bien y que quizá quieren llegar a tener la galleta la combinan muy bien quizá pues con esta rodillera y ya los demás pues son de ataque especial no hay muchos atacantes especiales que utilicen las gafas sin embargo pues obviamente no pertenecen en ninguno de los tiers de abajo como el chaleco asalto y este que no me acuerdo ni siquiera como se llama en español este que puede llegar a recuperarte un poco más no son objetos verdaderamente buenos sin embargo algún efecto por ahí tienen algún efecto bueno que puede ayudarte en cierta partida pero competitivamente esto casi no se ve o sea dense cuenta lo veíamos hace rato pues que Confi bueno Confi es uno de los Pokémon más utilizados pero no lo usan tanto con esto para llegar a recuperar o sea este objeto no salió tan bien después de todo entonces no está siendo tan utilizado pero puede ayudar en algo no está tan pinche por ejemplo como estos objetos de la D que son la Corona el Restos y el Rocky Helmet que definitivamente les falta mucho la Corona al principio pues pensábamos que quizá podía llegar a subirnos que quizá podía llevar a servirle pero la verdad es que le sirve a muy 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 poquitos Pokémon y teniendo otra comparación y teniendo otra cantidad de objetos que podemos llegar a utilizar esa es la razón principal por la que no se utiliza tanto y ya ni hablar sobre todo de restos y del casco dentado que obviamente tienen un efecto totalmente terrible el Restos jamás se ha utilizado y por eso está en la D yo estoy muy de acuerdo en general de esto quizá solo me debería la barrera para ponerla aquí pero no sé qué es lo que opinas tú vamos a ver en el siguiente video también a la Tier List de los Pokémon que se utilizan también en el tema competitivo así que se los voy a traer pónganme en los comentarios qué piensan de esta Tier List de los objetos les gusta no les gusta creen que debería ser diferente los voy a estar leyendo muchísimas gracias que tengan excelente tarde y hasta luego